El segundo día aquí en la Feria de Salenor 2022 y hoy estamos con Francisco Zembrano de Astur Robotics y nos va a enseñar esta novedad que nos ha traído a esta feria. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos un poquito qué funcionalidad tiene este robot. Vale, pues os comento un poco. Luego, tiene muchísimas funcionalidades, pero al final la principal y la más productiva es la de transportar objetos. En este caso, como estamos en hostelería, serían platos o vasos o bebidas. Transportarlos de un punto a otro programado dentro de un restaurante o dentro de un local o dentro de una terraza. Eso sería la tarea más importante. Luego, tiene muchísimas más en torno a la hostelería que nos ayudan al entretenimiento, podríamos decir. Podemos enviar el robot con platos a una mesa cantando la canción de cumpleaños. Podemos enviarlo cantando la música que nosotros queramos, la que más nos guste o la que más le guste al comensal. Podemos llamarlo con el móvil, por ejemplo, con una aplicación del móvil, podemos llamarlo. Una vez que están programadas las mesas, en este caso tenemos programados los stands, pero bueno, también pueden estar las mesas. Podemos, si el restaurante, el encargado o el metre dispone de un teléfono móvil, de la aplicación, lo puede llamar para que venga hasta su sitio, cargar el robot de platos sucios para enviarlo luego a la cocina de regreso. O sea, al final, no sustituye a un camarero, porque siempre va a ser importante la labor de un camarero de cara a los clientes, pero sí que va a ayudar en las tareas más complicadas o más pesadas, que es la de transportar los platos, bien sean con comida o bien sean sucios, en un sentido o en otro, de la cocina a las mesas o viceversa. ¿Se puede mantener una conversación con el robot? Vamos a ver, se puede interactuar con el robot para los niños, bueno, lo más característico de este robot es la forma que se le ha dado, de gato o en este caso de gata, que se llama Bellabot, porque aúna la última tecnología en sensores para el mapeo de los locales, con un aspecto agradable o muy, que en todo el mundo, o sea, este robot se está exponiendo ahora en todas las ferias del mundo y es muy amigable, no sé cómo llamarlo, agradable, amigable, que no suscita rechazo, ¿vale? Y entonces con los niños, pues, no sé si oyes... Bueno, para los niños, pues empieza a tener una serie de mensajes y va interactuando, y hasta que al final se cansa y también se enfada y dice déjame de tocar, no me toques más las orejas, ¿vale? Tiene un módulo de habla, se pueden programar mensajes para que los diga, por ejemplo, aquí en la feria lo estamos enviando por diferentes sitios con un mensaje preprogramado, se puede interactuar con él, pero bueno, al final esa parte aquí en España todavía no está instalada, pero bueno, en breve, en un mes o dos, se actualizará el software y podremos trabajar con ella también. ¿Cuándo veremos aquí en Asturias un camarero robot como este? Bueno, ya lo podéis ver, desde diciembre está trabajando en un restaurante en Oviedo, en la calle Campoamor 28, desde diciembre está trabajando en el restaurante La Más Barata de la Ruta de los Vinos, y está, bueno, ahora lo tenemos aquí porque estamos en la feria, pero el jueves ya vuelve, digamos que lo mandamos otra vez a su puesto de trabajo. Muy bien, pues si quieres hacemos una prueba y vemos cómo trabaja y funciona. Sí, vale, es tan sencillo como, bueno, no sé si veis, en este caso hemos grabado dos mesas, porque bueno, en el stand que tenemos, tenemos una especie de cafetería-restaurante simulado, con dos mesas, y luego el resto de las posiciones hemos marcado los varios stands, pues el de varios proveedores o de Álvarez, Bécares y tal, entonces sería tan sencillo como, en este caso estamos, vale, estamos aquí por ejemplo, pues mira, estamos en el stand de Bécares, entonces podemos enviarlo, la bandeja 1, o sea, podemos enviar cada una de las bandejas a una mesa diferente, ¿vale? Cuando llega a la mesa, se enciende la lucecita de la bandeja que corresponde para que el cliente sepa qué plato coger. No obstante, también cabe la opción, si el propietario del restaurante no quiere que el cliente se moleste en coger el plato, es tan sencillo como que el camarero ya tiene el plato en su zona y lo posee en la mesa, y no ha tenido que ir a la cocina 200 veces, ir y venir, que es de lo que se trata, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a enviarlo, por ejemplo, aquí al stand de Chobi, luego la primera bandeja, la segunda bandeja vamos a mandarlo a, mira, a Gotham's Tour, que bueno, lo tenemos ahí al fondo, la tercera bandeja lo vamos a mandar a Desavis y la cuarta lo vamos a mandar a, por ejemplo, a La Pajera, ¿vale? Que lo tenemos ahí, ahí al fondo, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos las cuatro bandejas, cada una con su stand, pues lo mandamos ir y ya está. Bueno, primero, bueno, lo teníamos con el freno, ¿vale? Pero ahora volvemos a, vamos a ver, Chobi, Bonfastur, La Pajera y Montenevado, ¿vale? Bueno, ahora ya sé. La música la podemos cambiar, de hecho, en diciembre en el restaurante La Más Barata estuvo con Villancicos, al final es todo a través de una aplicación de móvil, tú le metes la música que tú quieras. ¿Y qué pasa en el caso de que una persona coja una Coca-Cola sin que no sea para él? Si coge una Coca-Cola o un plato que no es el de él, se ponen las luces, se ponen en rojo y aparece un mensaje en la pantalla diciendo que te has equivocado, que por favor lo dejes y cojas el tuyo, ¿vale? Es listo como un ser humano. Bueno, es bastante listo, sí. Bueno, al final, pero siempre hace falta el ser humano para que lo controle, que lo programe, que lo dirija y que esté pendiente de los clientes. Al final es un transportador de platos, no me gusta mucho la palabra transportador, pero bueno, un transportador de platos o de objetos, de un punto a otro, ¿vale? Pues con ganas de ver a estos robots camareros en los bares. Muchas gracias. Ya tenéis uno en la más barata, que hay en Campoamor 28, de Oviedo, ¿vale? Gracias. Bueno, a vosotros.